Hola familia, nos encontramos acá en El Puyo y ya nos estamos preparando para irnos a cantar a la Maratón 5K de la Fundación Vida, en la carrera Unidos por el Cáncer así nos recibe esta hermosa ciudad, la capital de Pastaza una hermosa lluvia con esta maravillosa vegetación que vemos a mis espaldas, la vegetación amazónica miren lo que me han traído, un jugo de ¿cómo se llama? de Arasa dicen que es súper ácido, pero vamos a ver está ácidamente delicioso estamos acá en La Molienda totalmente recomendado, sería La Molienda junto a nuestra amiga, cuéntenos que nos ofrece La Molienda primero, La Molienda les ofrece historia les debo indicar que en este lugar fue una de las primeras fábricas de aguardiente tiene más o menos unos, casi unos 100 años vino mi abuelito para acá desde la sierra a trabajar a trabajar la caña y de ahí a sacar el puro de la caña y la panela eso se ha seguido manteniendo de generación en generación pero como también avanza todo el urbanismo ya no lo podíamos decir, ¿tenemos aguardiente todavía? eh, sí pero ya no, aquí ya no se lo hace brava, brava, así entonces recomendadísimo 5 likes para La Molienda, si vienen a El Puyo quienes acá se los recomiendo a su amigo Arjona de Yomillán un abrazo y ya seguimos recorriendo El Puyo ya llegamos acá al... al show de la Maratón ¿cómo va todo? Mariana, Mariana es la que me contactó súper bien, todo, cansados, full, gracias al apoyo de ustedes que siempre tienen un corazón gran, solidario para apoyarnos en todo muchas gracias y se le... ¡Vis en el mundo! ...emás está deslizando una vez y nada a soltar ...o aprendes a querer, es vida o más gente se nota ¡Canta feliz! ¡Vis en el mundo! 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 ¿Cómo salió todo? Chorísimo, buenísimo, muy lindo el show. Ya entonces terminamos nuestra misión Puyo, con la Fundación Vida, unidos con su alcance. Gracias por la invitación y esperamos estar siempre que nos necesiten, aunque el próximo año seguramente me van a traicionar, pero bueno. No le vamos a traicionar, igual le vamos a traicionar. Nos vamos a Puerto López.